Hola, soy Gonzalo Larcón, tengo 16 años, vivo en Concepción, Chile y entreno en la Academia de Gonzalo González. Mi objetivo es seguir creciendo como deportista y desarrollarme académicamente y tener una profesión. Quiero estudiar en Estados Unidos para poder desarrollarme tenísticamente y poder aportar con mis habilidades en el mejor equipo y en la mejor universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.